La invitación que tenemos, vamos a hacer una charla, es muy importante en estos tiempos el tener que buscar formas de tener conocimiento sobre esa relación que debemos de tener con nuestros hijos, sobre todo la importancia radica en la problemática que se está viviendo en estos tiempos, en ese proceso de relación con los hijos, con la familia, viniendo de un problema de pandemia. Como les he dicho, esta es una charla, es una plática que vamos a tener, el psicólogo Alfredo, bueno, psicoanalista, va a platicar con ustedes, no les vamos a quitar mucho tiempo, yo creo que es unos 30 minutos, un par de horas para platicar sobre cómo reconstruir esta parte de este proceso que tenemos realizado. Yo espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes, nosotros buscamos alguna manera de poder comunicarnos con ustedes como padres de familia, que a veces es complicado por la situación de trabajo que tenemos, si estamos ahorita nosotros buscando, no solamente esto, sino otras pláticas más, por esta situación de la cual estamos viviendo, una situación muy complicada en las escuelas, pero debemos entender esa comunicación para poder lograr o llegar a tener una convivencia sana, pacífica, tranquila, y sobre todo saber esa forma de cómo poder tener esas líneas de comunicación. Sin más, les dejo con el psicólogo para tener esta charla, esta es la mejor lo que ya está. Mamás, papás, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Todo bien? Que curioso, que curioso que este tipo de utilidades, que para muchos de nosotros en el ámbito, que rondamos entre lo educativo y la clínica, era, era, lo voy a decir así, era algo de lo cotidiano, tal, por años haciendo actividades, tal, también para nosotros, post pandemia, resultó algo, pues, muy curioso, ¿no? Muy nuevo. Ajá, en todo este nuevo ciclo escolar, prácticamente es este, el que ya se ha formalizado, pues, sobre todo en las asistencias, en la regularidad, en la presencia, en el, bueno, vamos a, ahí, a enterrar, ¿no? En el pasado, en la memoria, en los recuerdos, que nos guardaron un buen rato, y se guardó, precisamente, la línea de actividades, identificaciones, en las que nos veníamos pasando, ¿no? Habrá que recordar que, en estas primeras infancias, por supuesto, ¿no? Todo, en este periodo, entre los tres, y los cinco, y los seis años, es cuando el infante, precisamente, se va adhiriendo a la estructura social, ¿cómo? Primeramente, con la familia. El infante va comprendiendo cuál es su rol, su ejercicio, el nivel de importancia, claro, que tiene, una, la relación comunicativa, y dos, los afectos. O sea, la socialización, como tal, ¿no? Y, y es ahí, ¿no? Donde se va aceptando las bases, para que, por ejemplo, llegan acá a la primaria, no, primero, primero, de primaria, es, es curioso, ¿no? O entra el infante así, pero despotrecado, ¿no? Directo, por favor, no sabe dónde, porque no sabe lo que salió, pero, pero entran muy animosos, ¿no? Porque, porque trae una base de su identificación en un rol social, que viene, por supuesto, de casa, ¿no? Que va, más o menos, articulando entre la comunicación, las convivencias, las experiencias, los tiempos ocupacionales que va teniendo, para escolar ayuda, ¿no? Mucha, mucha actividad, mucho lúdico, pero, pero, básicamente, es que hasta la primaria donde el sujeto, el infante, se encuentra con una estructura social, ¿no? O sea, algo rígido de entrada, algo en donde, ¿no? Su salón, aquí, no hay nada, hasta el receso, se aguanta hasta las 2 de la tarde, o a las 4 en este caso, y, y es como, ¡guau! O sea, la norma, la regla de la estructura, lo único que tiene para sopesar medianamente esto, es justo esta base de identificación que ya fue transitando, ¿no?, anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Los infantes rágidos se adhieren, ven similitudes, ven semejanzas, ven la reciprocidad en el otro, ¿verdad?, pero que es una estructura base de casa, y es lo único que tiene el sujeto hasta lo largo de su vida, es la capacidad de adaptarse a un medio relacional, aunque, bueno, no son nada más de venir a hacer cuatro, dicen los maestros, para el infante, pues eso es lo único que importaría, ¿no?, a ver cómo me relaciono, a ver qué dice esta maestra, a ver qué dice cierto, a ver qué es lo que absorbo, qué es lo que se me adhiere del medio que me está rodeando, ¿no?, en el momento en el que a cualquiera de nosotros, ¿no?, ya no hablamos nada más de los infantes como tal, a nosotros mismos, nos sacaron de la estructura lineal, de lo cotidiano, pues, de donde nos identificábamos, ah, es que yo soy, yo soy el oficinista, no, yo soy el abogado, yo soy el hola, ¿sí?, ahora qué haces, lo único que tenías como identificación, ¿no?, como estructura para decir, ah, yo soy este, yo soy la careta, no la personalidad, ven que, de hecho, la palabra persona como tal, tiene un origen, ¿no?, que es justamente el que está detrás, ¿no?, la careta, la máscara, esto se utilizaba mucho en la antigua Grecia, con el tema del teatro griego, ¿no?, y las representaciones justo existieron en el término de las personificaciones, las personalidades, para que ellos pudieran potenciar y recrear las narrativas de las grandes epopeyas, ¿no?, de sus dioses o los héroes, y es así como se inscribe ya, posterior a nuestro lenguaje, la palabra persona, ah, ya, primero existió en sí mismo el término de personificación o personalidad, que persona como la conocemos hoy, ¿no?, y eso es lo que hacemos, o sea, nos definimos con nuestra personalidad, pero con base a las narrativas que hacemos, así como el infante, tres a cinco años la va estructurando y se presenta en un medio educativo, así nosotros de adultos, ¿eh?, cuando nos dicen, ¿sabes qué?, te vas a tener que guardar un par de meses, jijiji, jajaja, todo bien, vacacioncísimas, genial, ¿no?, pero todos les asentó, o no, se asentó, ¿no?, así como un fin de semanota, pero cuando nos dicen, ay, ¿qué crees?, era una broma, va un poco más largo, la cosa ya no empezó a pintar tan bien. ¿Qué pasó dentro de las estructuras familiares, por ejemplo?, bueno, la realidad es que estaba tan articulada, ¿no?, la cotidianidad de la personificación de los sujetos, todos varios, ¿eh?, dentro de los núcleos familiares, que la madre, o el padre de la familia, o el infante, o sea, ya no lograban identificarse dentro de casa, ya sé, ya sé que todo esto ya se trata de borrar las líneas de la historia, pero no lo podemos pasar por alto, porque justamente hoy y en este par de años posteriores, los estragos que sucedieron de esta ruptura de la socialización va a tener un impacto, no solamente en términos de cognoscentes, vaya, de que si no ponen atención, de que si se dispersan, de que si están más inquietos, de que si de pronto lloran, de que si de pronto no saben ni qué tienen, no, no, o sea, va a tener otro tipo de impacto, ¿no?, ya en los ejercicios de rol social. Para los infantes, para los adultos, lo tienen, ¿verdad?, en muchos de los casos lo sigue teniendo, para los infantes es mucho más, ¿no?, lo que pasó con este forzamiento de las convivencias, si la gente se empezó a desconocer, o sea, porque yo soy, ajá, aquella o aquel dentro de mi rol cotidiano de lo laboral, ¿no?, y ahora me encuentro aquí 24 horas viéndote de frente, lo que quiero es sentir vos, ¿sabes qué?, solo vete desde aquí, ¿no?, o sea, tu solo olor me pone mal, sentir tu presencia algo menos como a ti, el otro podrá decir, o la otra podrá decir, oye, que aún te tienes y te pasa, lógicamente nada, o sea, no había una razón inscrita, ¿no?, que dijera, yo le dije, es que me pasa esto, por esto, por esto, no había una razón, era una intuición, era una percepción de invasión espacial que se sentía en todos los casos, ¿no?, y en otro de los casos, muchas, muchas familias, no solo se desestructuraron, sino que se estructuraron, recuerda el fenómeno este de los papeles de baño, la banda fue, pero por papel de baño, ¿no?, a abastecerse, pero a pasto, ¿no?, pues hagan de cuenta lo mismo, pero relacionalmente, o sea, la gente fue con una pareja para pasar la pandemia y como si lo pusieran en la cena, ¿no?, y esas parejas de pandemia hoy ya se están rompiendo, obviamente, no se pueden sostener, es que no dan, no daban, eso era un ejercicio de inteligencia, que era una intuición que venimos arrastrando desde los clanes, ¿no?, la barbarie, las clanes, antes de la civilización, o sea, esto es el origen, ¿no?, o sea, tendríamos que congregarnos para poder sopeizar los ambientes externos, bueno, eso era el adulto y en el infante, pues nada, porque como ya lo dice la palabra, etimológicamente, digo, remitiendonos, ¿no?, y tramposamente a esto, digo, y tramposamente porque la palabra la decimos todo el tiempo, pero no caemos en cuenta y no damos fe de su significado, infante, pues viene del término, y es un privativo foné, voz, sonido, o sea, el que no tiene voz, ese es el mental, o sea, ese es el chiquitín, la chiquitina que tenemos en casa, ese es el que no tiene voz, por eso está categorizado, estipulado dentro de esta estructura de errores, aquel que no tiene voz, aquel que no tiene voz, no importa que te diga el infante, tu hijo, para ti es tu hijo o tu hija, es como, ay mira, que cosas dice, que ocurrente, ¿no?, o sea, el nivel de importancia pareciera que se minimiza, ¿no?, siendo que para el otro es todo, es su identificación base, es lo único que tiene para salir al mundo y decir, bueno, uy, no sé quién soy, pero yo voy a leer aquí, yo aprendí esto, yo sé relacionarme de esta forma, ya sé que si hago mi carita así, voy a reaccionar más o menos de esta forma, sé que si hago mi vocecita, sé que si de pronto me pongo así, ya voy a llorar, y entonces hay una reacción del otro, guau, sí, pero, pero, en el momento en el que me cuarta mi ejercicio de identificación del medio social, lo único que tengo es este mini grupo, otra vez, el clan primario, la familia, y entonces ahora tengo que hacer un retorno, ¿no?, vaya, ya no es mucho que se oiga mucho esto, pero hay un término en psicología, ¿no?, sobre todo en esta psicología proyectiva, una, eh, regresividad, ¿no?, ¿a qué se refieren los grafólogos?, no sé qué tanto hacen ahí con una grafología y dicen, no, sí, regresividad, creo que es muy aventurado, pero bueno, sí tiene que ver, ¿no?, o sea, hay trazos tóxicos que podrían sugerir o significar, ¿no?, que el sujeto retorna a un estado anterior de la conciencia, ¿por qué?, porque o no se pudo adoptar, o no se pudo, este, no solo adaptar, ¿no?, sino desdoblar, pues, en sus habilidades, ya sea afectivas, sociales, motrices, cognoscentes, vaya, entonces lo que hacen como mecanismo de defensa es que retorna a un estado anterior. Al momento en el que le quitan al infante este medio relacional en la escuela de sus compañeritos, sus compañeritas, o sea, son 30 sujetos con los que afortunadamente tiene para convivirse, ¿no?, o sea, ya sea jalonearse, contar un chiste, correr, o torrear, o simplemente la presencia de un igual, la percepción es diferente, tú lo vuelves a retornar en este núcleo primario, o sea, el clan de origen, ¿no?, la familia, 24 horas, ¿cuánto tiempo?, un mes, esta barba, ¿por qué?, porque ahora ya no puede desdoblarse, el sujeto forzosamente al diario inconsciente y con una resistencia natural, tiene que retornar a un estado anterior, ¿dos meses?, ¡guau!, o sea, esto es pulsión de muerte, aquí ya no hay vida, aquí hay muerte, o sea, ya no puedo hacer más, ya no, mi estado creativo ya no da, ¿tres meses?, no, esto es la famosa, fueron prácticamente dos años de intermitencia, así, y lo que pasa, claro, bueno, no vamos a sojuzgar, ¿no?, este gobierno, no, porque no fue en este gobierno, fue a nivel globo, lo que sucedió al fenómeno, fue a nivel mundial, ¿saben?, entonces, de pronto dicen, ok, no, ¿saben qué ya?, ¡uh!, todos, el infone, el sin voz, el infante, los hijos, ¿no?, para las instituciones, las sociedades, era, no, es muy importante que ya regresen, bueno, sí, es que era importante, ¿no?, que se tomaran otras medidas, pero, claro, la emergencia sanitaria era una prioridad, entonces, esta emergencia de los afectos, de lo social, de lo constructivo, pues, en el desarrollo, pues, pues, bueno, realmente no podía ser una prioridad en el momento, ¿no?, y tampoco es que tuvieran instrumentos, estoy hablando a nivel globo, ¿eh?, o sea, no es que, ay, no, es que la maestra de mi hijo es bien torpe, ¿no?, y no supo ni qué hacer, seguro sí lo era también, y seguro tampoco supo qué hacer, pero es que nadie lo sabíamos, en realidad todos fuimos topes, nadie sabíamos qué hacer, ¿verdad?, como colegas míos, ¿no?, compañeros míos, compañeras, ¿verdad?, nos congregábamos ahí en chapa, nosotros fue, algunos de nosotros fue algo muy nuevo, ¿no?, que nos resistíamos a los webinars, o a las comunicaciones virtuales, ¿no?, y de pronto nos encontramos ahí, y dijimos, bueno, pero qué ridiculez estamos haciendo, bueno, pues eso, muy ridiculez porque no sabemos ni qué hacer, y de qué vamos a hablar, de algo que ni siquiera conocemos, de algo que no conocemos, tenemos dimensiones de los estragos, teníamos más o menos idea de que si al infante le cuartas esta socialización, después, pues algo va a pasar, una, no se va a poder adaptar, no con la facilidad que venía transicando, ¿por qué?, porque prácticamente es un trauma psíquico, ¿a qué me refiero con trauma psíquico?, o sea, una formulación, una serie de asociaciones formuladas en ideas, sensaciones, sensaciones, lo sensorial, es frío, caliente, está cerrado, está abierto en un espacio, no son percepciones, son sensaciones, simplemente son sensaciones, o sea, uno tiene una persona aquí al lado y da una sensación, sensación de invasión, que la espacialidad no me da, o que pasa para allá, ¿no?, o sea, qué tipo de sensaciones están escritas, lo psíquico es perceptivo, sensorial, es emocional, ahora, lo que me gusta con lo emocional es que está cargado de conceptos traducibles, porque podemos hablar de la felicidad, ¿no?, pues sí, bueno, pero la felicidad es demasiado subjetivo, porque lo que es para uno no puede ser para otro y se traduce exactamente en la misma palabra, ¿no?, por eso, bueno, lo psíquico tiene más que ver con la formulación de ideas o asociaciones racionales del sujeto y con esta mezcla de sensaciones que al final se manifiestan en el cuerpo, ¿verdad?, los traumas son esos, claro, un moletón, por ejemplo, un traumatismo, ¿no?, pero, porque es a nivel psíquico, porque uno cae en cuenta de, me pegue, ¿no?, ¿cómo sabes que te pegaste, cómo me voy a hacer, tomado, ¿no?, o sea, ahí está y ahí me duele, o sea, aquí está en el cuerpo, está inscrito en el cuerpo, el tema de la ruptura en la socialización también fue un trauma psíquico, ¿por qué?, porque se sintió en el cuerpo, sin mencionar el traumatismo, el amarillismo desbordante de los medios comunicativos que tenían a los infantes, pero apanicados, a los adultos, los tenían apanicados, no me requerían mentir, no queríamos ni abrir la ventana, sentíamos que se iba a meter ahí, ¿no?, ¿verdad?, en serio, esta psicosis, paranoia colectiva que se dio, no se dio aquí, se dio en el globo, para el infante fue diferente, porque lo único que tenía, lo único que tenía para desdoblarse era estar de este medio relacional de la escuela, se lo quitas, ya no tiene nada, la única opción que tiene es un mecanismo de defensa de regresividad al estado del medio, o sea, o más chiqueado, o más, como limitado pues, ¿no?, chiqueado en el sentido de, oye, venga papá, que me oye, pasa la mano y pues voy contigo, ¿no?, en serio sucedía, ¿eh?, o sea, iban al baño y iban al infante, ¿no?, no estoy hablando de infantes de 3, 4 años, o sea, estoy hablando de infantes de 11, 12, quinto, sexto grado para ustedes, o sea, papá, mamá, iban al baño, pues voy contigo, iban al baño, despido aquí en la puerta, no cierres, o sea, en serio, a esos niveles, ¿no?, o sea, empezaron a dormir otra vez juntos, cosa que, que barbaridad, o sea, uno de los principales hijitas, o sea, al menos, ¿no?, cuando llevan ahí la terapia clínica, ¿no?, yo empiezo ahí a hacer preguntas, ¿no?, y, oye, quiero saber si ya te vas a tu cama a dormir, ¿no?, o lo vas a ver a que platican, cómo está estructurada tu casa, cuántos son, cuántos cuartos hay, cuántas camas, ¿no?, ¿quién duerme en el sillón?, ¿quién duerme en la alfombra?, ah, no, no, yo duermo en mi cama, bueno, en su cama, quiere decir que ya llevamos un avance porque ya puso a la madre, ¿no?, en otro lado, ya puso al padre en otro lado, o quieres estén en casa, o sea, en sus psiquis ya hay una estructura de independencia, ¿no?, o sea, privatismo de la independencia, independencia, después de la independencia, ahora sí ya puede venir la individualidad, ah, nos admitimos otra vez a la etimología, ¿no?, y el privativo, divisible, individuo, o sea, que no se divide, que ya no se fractura, ya no se fracciona, ya no se fragmenta, ya es una constitución del uno, y lo que pasó realmente en la pandemia es que se hizo como una revolución, una mesmolanza, han jugado con plastilinas, ¿no?, alguna vez, bueno, fusionen dos plastilinas, vuélvanlas a mezclar, no, o sea, mezclenlas, las molijan, avientenlas, vuélvanlas a, ajá, y vuelvan a separar los colores, a esta cañón, ya no puedes, ¿por qué?, porque otra vez se revuelve el tema psíquico, o sea, cuerpo sensorial y relación de conceptos, sin mencionar la impasión, ¿no?, de miedo, de pánico que nos impudieron, o sea, esto, el alfante lo rompió en muchas de las formas, ajá, para regresar, o sea, decirte a, no te preocupes, ya vas a volver a la escuela, el alfante dirá, sí, 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 sí es buena idea, pero, yo creo que, y si nos quedamos aquí otro ratito, ¿no?, otros treinta años, ¿no?, bueno, no, 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 o sea, si han visto esta imagen, ¿no?, ese envuelto, ¿no?, de treinta y cinco, cuarenta años, tremendo veridón, viviendo en casa de los padres, ¿no?, adquirido a la historia, traen años los afectos, la economía, la iglesia y otras cosas más, pues hagan de cuenta que esa era la proyección de muchos de los ciudadanos, pero los dos de aquí, ¿no?, o sea, si ya le hicimos durante meses, si ya le hicimos durante años, automáticamente, o sea, ahora la base segura era una base de los guardos, para la gran mayoría, ¿eh?, no estoy hablando de casos aislados, a nivel intracíquico, o sea, es la gran mayoría de infantes que tenían estas proyecciones, sabemos que se despidió a las escuelas, la gran mayoría, este tipo de ejercicios, ¿no?, a ver, platícame qué estás haciendo en pandemia, por ejemplo, los departamentos de UPE, ¿no?, o algunos otros órganos, o de instituciones, o de asociaciones, que venían y participaban en esta readaptación, por así decirlo, no había readaptación de nada, porque el siglo anterior, un tremendo error, ¿eh?, otorgarle al padre de familia, a la madre de familia, la voluntad de decidir si mi hijo iba o no iba, pues, ¿qué creen que decidió la gran mayoría?, pues, no, porque también era el padre, y en la madre ahí estaba la rosadera, ¿no?, la re-identificación, pero ahorita puede tener aquí, ¿eh?, hacer un paréntesis en el término de las identificaciones sobre el padre y sobre la madre, porque quienes lograron transitar sobrevivientes, permítanme ponerlo en nuevo, entrecomillado, ¿eh?, sobrevivientes, ¿no?, a la pandemia, no me refiero en términos de salud, me refiero en términos de unidad, pues, esas familias que no se desarticularon, ¿no?, o no se reorganizaron como el abasto de los papeles de baño, ¿no?, a un fenómeno natural de la especie, incluso, por así atreverme al sentido, ¿eh?, los que lograron sobrevivir, ahora tenían una nueva identificación, porque ahora el sujeto adulto tampoco es que quisiera volver, no, pero, ¿para qué voy?, ¿no?, o sea, a ver tu empresa, pues, si, si, vamos a parar la mitad, pero, pero, pues, ya no ir allá, pues, me implica no gastar en tanto, yo estoy aquí en mi casa y tengo a mi pareja, tengo a mi hijo, tengo mi hogar, eso es perverso, eso es perverso, eso es perverso, es una apropiación del otro, lo atraviesa, te lo engulles, ¿han visto la obra esta de los sacos de los hermanos de Francisco de Goya?, si no la han visto, tienen, así, en este momento, para que, para que asciende el término, vayas y googlea, ¿verdad?, pero así, o sea, te lo engulles a lo otro, no queda nada de lo otro, lo estás atravesando por un goce perverso de identificación, porque ahora tienes todo, ¿no?, acá. A ver, regresa, todas las muñas, ¿no?, que se hicieron, perfectamente, a mi infante le pasó lo mismo y peor, ¿por qué?, porque cuando se le otorgó al padre, a la madre de familia, ¿no?, un privilegio del cuerpo, si me permiten decirlo así, no debería haber usado, ¿por qué?, porque es pura gozadera, precisamente, era, bueno, ¿sabes qué?, dijo, tenemos un problema, ahora, hay que volver, ¿no?, y esto es un asunto político, esto es un asunto social, ¿no?, a veces dicen que en las escuelas no hay que hablar de política ni de religión, y todo el tiempo se habla de política y de religión, pero sin mencionarles política, de hecho, no hay disparador político más agresivo en términos, ¿no?, de estructura política en la escuela, en la escuela plenaria, precisamente, ¿no?, ¿por qué?, porque es una serie de lineamientos, es una serie de, ¿de qué?, de condicionamientos, por supuesto, o sea, es una serie de estructuras, normas, ¿no?, son las tablas de Moisés, pero partidistas, y eso no es el Moisés, bueno, indica, ¿no?, que dice, uh, ábrancelos, ah, son otro tipo de tablas, ¿no?, o sea, entonces, ah, o sea, falla, falla, tú ves a parte, ¿no?, y decir, mira, ¿sabes qué?, a ver, dijo, vamos a hacer una cosa, no, es que mira, está buenísimo, ¿eh?, nos dicen que hay que volver, que yo tengo que volver al trabajo, y tú tienes que volver a la escuela, entonces, vamos a hacer eso, vamos a buscar algo para sustituirnos, ¿no?, o sea, yo necesito que tú me reemplaces a mí con alguna actividad artística, lúdica, recreativa, o algo, en lo que tú te sientas a gusto, y, pero, pero, sustituyas, sustituyas estas compañías que teníamos, ¿no?, o sea, ya me imagino, ¿no?, a la madre diciéndole así a él, oh, mierda, o sea, nos suelta, ¿por qué?, porque es el niño, 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 es el adverso, y el infante, pues, tampoco es que, oye, mamá, ya me cansaste, o sea, pues, de entrada es un informe, no te lo va a decir, aunque lo sienta, o lo piense, no va a ir por 30 segundos, no te lo dice tampoco, ¿no?, por fin, pues, hay una estructura moral, ética, natural para el infante que le dice, es mi madre, o es mi madre, ¿no?, pero hubiera estado, bueno, oiga, ahora que, que te vayas al trabajo, oye, pa, ahora que te vayas otra vez al trabajo, a ver si te encuentras una actividad para que me puedas sustituir a mí, el hijo, ¿eh?, diciendo el hijo, no es, no es, no es real, no existe, y no me existe nunca, si el infante lo que va a hacer es que no va a soltar, porque la identificación, su base segura, su estructura, lo único que tiene para autonombrarse, es las palabras del otro, o sea, veis que el hijo es un acto de fe, ¿por qué?, porque si alguien no está consciente de cuando nació, el hijo, pues es el hijo, para cuando medianamente tiene conciencia, o sea, tiene una figura al frente, que dice, soy mi mamá, y el otro, ¿qué dice?, dame, pues tú dame lo que tengas que dar, ¿no?, pero hasta que dice así, ¿no?, pero, vente para acá, ¿no?, y, bueno, el padre, pues, ya te digo, ¿no?, es un acto de doble fe, ¿no?, porque, ¿quién lo presenta al padre?, la madre, ¿no?, este es tu hijo y este es tu papá, actos de fe, pero hay quien no puede tener conciencia clara de ello, pues es el infante, ¿no?, para el infante es un acto de fe en la identificación, o sea, yo te lo creo, lo que tú te digas, yo te lo estoy creyendo, y si tú me dices que me vas a extrañar mucho, y es más, no solo te lo voy a creer, sino que voy a proyectar una idea, una imagen de mí, de ti, conmigo, extrañando, a lo que yo entiendo extrañar, ¿no?, o sea, lo vi en una caricatura, lo vi en una novela, lo vi en una rosa, lo que tenga el infante al alcance como recurso para medianamente estructurar la identificación, ok, vamos a regresar, no quiero, y los chicos, las chicas, ¿saben lo que hicieron?, y me empezaban a somatizar, ya me enfermé, ya me dio el bichito, ya me dio el bichito, me dio el bichito, como un señor, como un señor, lo vi, y saben que, neta tenien temperatura, o sea, neta tenien temperatura, todo él las acaba y los...somatizar, ¿saben?, ¿saben?, otro ejercicio de la somatización, es muy claro, Se han enamorado Están somatizando Fíjate que esto es real, ¿no? ¿No? ¿No fue bien? Perdóneme, ya la rellegué Pero vamos a la charla abajo Es somatización O sea, estás somatizando Porque hay una alteración De una bioquímica que te la provocas Por una innovación de una figura Que intentas Voy a ponerlo así, ¿no? Colonizar O sea, lo que quieres es saber qué posibilidades tienes en el otro ¿No? Espacio de equipo De formas de desdoblarte De estos afectos, de desdoblarte De esta capacidad de reclamar De sentir, de pensar De hablar Eso altera tu neuroquímica Y te enamoras Ya, pues te pasa, ¿no? No es real Somatización Pues lo mismo, hagan de cuenta Qué pasó, pero al inverso O sea, no en la buena hombita Porque lo que estás haciendo es Separar las plastilinas Y separar los colores De las plastilinas Es un acto violento Es violento Porque tienes que roer Tienes que rascar Y no queda igual O sea, los infantes Así como nosotros O sea, es decir No pasó nada Uno, dos casos al lado Está bien Seguro que no Pero Claro que pasó Claro que pasó Eso elimina los cuerpos Ya, fisiológicamente No somos los mismos La mayoría Nos afectamos incluso La mayoría Dicen Ay, lo que se subí de peso Me la van a pasar Tragando Pues claro Toda la angustia La ponías en el respirador ¿Cómo no? Estaba somatizando Y conmigo Las representaciones inscritas Así como te devorabas Los afectos del córner Te devorabas Afectos de tu hijo O sea, era una representación Del síntoma Lo que sucedía Y el infante A ver, vuélvele a decir No pasa nada Oye, pero Tú me devorabas Simbólicamente No Pues sí, pero ya no Mira, ya regresa O sea, sí, fue así Pero Pues el infante Hoy, por lo que se le mete Hasta que no está Este ciclo escolar Que le De suerte Y digo de suerte No, de suerte Desde el anterior Arrastrarnos Con nuestras propias sueñas Fue un fenómeno Que se nos salió Nadie sabíamos qué hacer No sabíamos cómo Adorarlo Bajar Fue en el globo Insisto Pero Debido de haber sido Desde la lente A ver, padres En familia Ni opción tienen Algo Ustedes en trabajo Ustedes en su escuela Ay, pero es que No, regresen Ahí está el cine Ahí está el teatro Ahí están los parques Ahí está la ópera Ahí están las actividades artísticas Ahí está lo lúdico Lo creativo Lo recreativo Lo que sea Pero ahí Ahí está el deporte ¿No? ¿No? Si tienes un síntoma Venga Hasta que no funcione Salir del deporte Vas a ver Te vas a sentir mejor O sea Es simplemente Tratar el síntoma Pero no sucedió así Sino que todavía Aletarderamos más ¿No? Es como Si han tenido Alguna vez Una separación De pareja O de un viaje O de una persona Que quieren O todavía no Luego Les doy la charla Entonces Justamente Este tránsito De negación ¿No? Es como O sea Yo ya sé Que esto está bueno O sea Ya sé Que esta relación No da Ya sé Que mejor Mejor no nos vemos Para no pelear ¿Cómo no nos vemos Para no pelear? Mejor ya no nos vemos O sea La lógica dice Ya Chao Pero no suelo Estoy Aletardegando En una dimensión De espacio El tiempo El sufrimiento Pues eso es lo que hicimos Con los chavitos Todo el ciclo anterior Aletardegamos El sufrimiento Para el infone Este que no tiene voz No tiene una voz Ni afectiva Ni estructural Ni familiar Menos social Y política El cual solamente Es un actor Reactivo Fue Varo O sea Lo primero que tenemos Que entender Es Lo otro fue Contingente Nadie lo iba a decir Gracias ¿No? ¿Verdad? ¿Qué culpa? No puede ser Simplemente se desborda Pero lo que sí Tendríamos que asumir Son las consecuencias Del rol anterior Del ciclo escolar Ahí es donde Estuvo el estrado Por eso es que El fenómeno De la readaptación Social Afetiva De los infantes Se da en este Pues sí O sea ¿Me orgullices Que me tengo que quedarte Las ocho horas? No No es como Como No es como Sállate y siéntate Y se para y brinca Y cállate y siéntate Y brinca y brinca Y brinca y brinca Y brinca y brinca Y grita de vuelta Así Grita y brinca Cállate y siéntate Pero por dentro Está gritando Y brincando Es que ya no está ahí O sea Tiene que haber Una disociación Natural Con un mecanismo De resistencia Un mecanismo De defensa Natural Ante la imposición Del otro Porque ahora es el otro El que se le impone Sí Salvaje Brutal Rígidamente ¿No? Ven Ven de aquí El principal Odo Son los maestros Y si tal es así Pero 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 Vaya No es así Tampoco ¿No? Sino las formas Estructurales Esto que el infante Ya había entrado En primer grado Muchos Tienen que estar Llevando En quinto grado Por ejemplo ¿No? Preparatoria O sea La banda preparatoriana Igual Pasó O sea Insisto A los adultos Es que a todos Nos pasó El problema Del infante Es que no tiene No tiene Vizca los conceptos Elaborados Falta Articulación O sea Falta Más estructuras De idea Para medio Organizarse Y poderte decir Voy a Realmente Liberaciéndote Tuve Estudiar Que el paso Pues tampoco No, no funciona Tiene que ser A través De experiencias Lúdicos Creativos Y recreativos Te voy a ir diciendo Prácticamente Desde que empezó Esto ¿No? O sea Es allá Fue Lo que Lo que Si se debió De haber hecho Es allá Fue Porque ni las Terapias O sea Me gustaría Decir ¿Saben qué? La solución Máxima Extraerse Mañana Mañana Y si no Lo haces Mañana Ni te Preocupes Porque la Sociedad Siempre Tiene Estructuras Lúdicas Creativas Creativas Allá afuera Con la ¿Cómo se Recrea? Si no lo haces Hoy La sociedad Estructural Te va a Poner Las bases Lúdicas Creativas Y recreativas Una invasión De sentidos Consumos Sensoriales Una invasión De Relacional O sea Gente que me entienda Que me identifiquen ¿No? Y recreativas O sea La reproducción De ello De esta Identificación Identificación Sensorial Ajá Medio Relacional Es la banda ¿No? ¿Qué hacen? Son chancionadas Caguamas Unos Regallos Yo soy viejo ¿No? Pero en mis tiempos ¿No? En mis tiempos En mis tiempos Todo esto era Monten ¿Dónde hicieron? En mis tiempos Les decían Gallitos A la Marihuana ¿No? A la marihuana Uy no hombre Hasta por catálogo Te la ven ¿Qué? Tanta figura Caray Hombre Gallitos ¿No? O sea Eso O sea Invasión De sentidos Estímulos Identificación O sea Buscar afines Y estos dos Combinados En los sectores Barriales Bueno Si saben Lo recreativo Que los Combinan ¿No? O sea Vamos a fichar desmadre Vamos a perdernos Vamos a Vamos a Madrear a aquel Vamos a saltar acá Vamos a O sea Siempre hay un medio Lúdico Sensorial Y recreativo Si no Lo hacemos hoy Con base A la experiencia De la Ructura De identificación De esto que se le rompió Al infante Que el infante Lo va a tener Que buscar Que va a tener Que llenar Esas huellas Dinámicas Estas huellas En el cuerpo O sea Este boquete Que quedó ahí A mí A mí me lo quita A mí que me lo regrese ¿Cómo? No sé Pero que me lo regrese ¿Dónde está? No sé De todos lados Pero no queremos De todos lados O sea Lo queremos Desde un ejercicio Relacional Si ya lo veíamos Trabajando De los de la guardería ¿No? ¿Quién tiene hijos De guardería? Uy, poquitos Y de los de guardería ¿Quién es de Lips? Ah, ya está Compartirán esto La estructura De las guarderías De Lips Es la mejor estructura Que existe En los años 90 Me platicaba Yo creo que una persona Justo Vinieron investigadores De Moduera Por la banda de la banda Para ver ¿Qué habíamos hecho México? Porque replicaron Estas estructuras de Lips Fue un accidente Lo que pasó en el Lips Fue una falta de presupuesto Y una desorganización política Pero fue un hitazo O sea Esto rotativo En las educadoras Que fue una falta De presupuesto En los 80 Resultó un hitazo Porque obligaba Al infante Infante A readaptarse Estructuralmente ¿Qué cambiaba? La figura del cuello ¿Qué cambiaba? O sea Cambiaba la sala Pero no cambiaba Su estructura De identificación De los compañeritos Por ejemplo En el mismo lugar Eran los compañeritos Cambiábamos de sala Sí Me cambiaban a la fulanita De hecho Estaba en una sala Que pasaban como tres Cuatro fulanitas Antes de que me cambiaran De sala Fulanitas Perdón Educadoras Disculpen Pero es que Para el infante Es eso O sea Es una traducción De una figura Que está ahí Pero que ahora Yo me tengo que adaptar Como un agero No formular pegos Fue una falta de presupuesto Un hitazo Lo replicaron En otros países Bueno Si ya veníamos Trabajando Todo esto Me lo comprenderán Perfectamente ¿Qué pasó en el hito? Rápido Rápido Sin río Ajá ¿Qué pasó en la primaria? Tranquilo Porque Yo de aquí soy ¿No? O sea Que no es que sea de aquí Y ese misterio No importa Si usted está maestro O si usted es maestro O si usted está Estalentor Estalentor No me importa Porque yo ya vengo De una estructura De la desapropiación Del desapego Ajá Yo soy Yo soy El infante Yo soy Desde el narcisismo Primario Primario En ellos Importante Y necesario En ellos O sea Que es el narcisismo Que les permite Formular un eje De autoconfianza Que no es real Tampoco No es que esto se sucede Porque él existe Pero Pero eso Le funciona bien Y le funciona bien Porque tiene esa línea No O sea Todo cambia Menos yo Entonces Es una esencia Espectural Que tiene el sujeto Y lo que hace Es que No importa Que le pase Él se ha dado Ajá Quítale eso Le quitaste la estructura Le quitaste la estructura Digo No tú Es decir No Sino Las condiciones De ambiente ¿Qué pasa? Las manías Así como Cuando se Cuando llegue Para ir aterrizando No me voy a seguir De lado De ningún perico Pero Las manías Las obsesiones De las neuroses Como tal Neuróticos Todos No sé si se habían enterado Pero neuróticos Todos Porque Nada más Es alteración De los nervios O sea De las terminaciones nerviosas Y las terminaciones nerviosas Las terminaciones nerviosas De las terminaciones De todos lados O sea Todo el tiempo Están nuestras terminaciones nerviosas Reaccionando Ante los fenómenos externos Y ante los internos O sea La vida orgánica Adentro de los órganos Y la vida externa Los ambientes Nuestros nerviosas Las terminaciones nerviosas Eso es lo que hacen Las alteraciones de ellos Las neuroses Todos neuróticos Lo que hicieron Es que ¡Pum! Se desbordaron En actos conclusivos En muchas situaciones En manías En fobias ¿Y qué? O sea En serio También le vas a quitar La fobia Y la manía Y le vas a decir No, ya me tienes Bueno Tú pon atención Haz la tarea Bueno Si quieres Estás soñando O sea Eso no funciona Así O sea Incluso Les decía Hace un momento Ni siquiera la clínica Es como El resanador De todo esto No Hay que volver A la estructura anterior Así como El infante Tuvo Por consecuencia Que retornar A un estado Anterior De ellos Para volver A la estructura Se comportaba Con los más Chiquitos Nosotros mismos Nosotros mismos Nos comportamos Pero Qué barbaridad O sea Algunos Por negación O una tabla Rígida No siento No pienso No nada No me pasa nada Negación Claro Y otros Por un mecanismo Desbordante De adaptabilidad Un No Yo soy El No 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 Justo En ello Llegar al Punto Medio Requiere De un ejercicio Lúdico Creativo Y Recreator Actividades Fuera De la escuela Que no En estos Tres Es Es Lo Único Es Que no Hay otra Opción Al menos Así Rígidamente Dicho No Hay Otro No Importa Lo Que Es Más Importa Si cambia Del sistema Educativo Lo Van A Cambiar No Va a Funcionar Porque Es Estructural Rígido Necesitamos Para Que Nos Podamos Adoptar A Eso Vamos A Sacar A Allá Afuera En Las Otras Estructuras De Identificación De Social Y Social Y Es Sensibles Las Árbes Árbes Es 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 Que yo No Llego A Globes Bueno Si Pero La Invasión De Estímulo Todas Estas Terminaciones Estimuladas Solamente Tienen Una Dirección No Pero Es Que Hay Mista Técnica Bueno Si Hay Técnica Pero Es Una Técnica Muy Específica Muy Rígida Muy Dirigida A Un Fin Único No Y Las Artes Lo que hacen Es Es Ábrelo No Ábrelo Expándelo Justo Lo que venía haciendo el infante En estas dos Enlizaciones Que es Desdoblarse 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 Primero me desdoblo Desde que digo Ah Ah El vaso El vaso El vaso El vaso El vaso Agua Agua ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Agua Agua ¿No? Entonces me desbordo Y luego Ya fue Y me traigo Y te traigo el vaso Y luego Llega el vaso Y luego Me toco el vaso Y luego No solo Voy por el vaso Lo sigo Me lo tomo Sino que vuelvo Lo vuelvo a ser Y te invito Entonces el sujeto Se va desdoblando 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 Lo que pasó En el fenómeno Pandémico Es que el sujeto Se retraja Naturalmente Se retraja Y ahora Agua por detracción Puedo estudiar Agua por detracción A ver Explícame ¿Qué pasó en la escuela? Detracción A ver ¿Qué vamos a hacer contigo? Detracción O sea Y mientras más Conseguimos En esta estructura Lo voy a hacer En este término Si Tienen Yo Lo explico Con toda Con confianza Se retraja Lo que estamos creando En este efecto Post pandémico Es una sociedad Inevitable De sujetos Reprimidos Quieren ver Las causas Sociales De una sociedad Reprimida Violencia Violencia Esta cantidad De energía Estas pulsiones De energía Y pues ¿Dudas? Por cierto Mi nombre es Alfredo Servidor Mío Psicólogo Profesión Vocalista Vocalista De grupos En la escuela La orientación Psicoanalítica Es una De mis afanes También Ya desde hace Hace algún tiempo Y otras actividades Artísticas Que por ahí Verán Como Seducido ¿No? Por ello es que Desde esta charla ¿No? Una de las propuestas Algo que considero Atlítica Por supuesto Que es muy Muy Alivianador ¿No? En términos Resolutivos Son las Artes Vincular Estos ejercicios Afectivos Sociales Estructurales A través del Medio artístico Como expresión No como Un producto No como Ese cartelito Que se hacía Que quiten No voy a pasar Acuerdan de eso ¿No? Seguro que les Sucedió Las clases Mostra La cartela Llaman ¿No? Están las filas De papeles Pasando Una pasarela ¿No? Viendo todos Los cartelitos Esto es más Falso Que el Te amo De tu Extra O sea Eso no es Real Esto es algo Que les pidieron Que hicieran De esa Es una expresión Que viene De fondo Y hay lugares Y hay lugares Que aquí está Rápido ¿No? O sea Es de buscarle Digo Yo no soy muy fancito De esta Ola de los pilares Pero incluso Los pilares Hay un Supongo que Que hay que ver Una persona Es cuestión De buscarle Pero ¿Sabe Que es así Su bronca? Su charla Póngase a chalear Hay que elaborar ¿Saben? O Tenemos otra opción Vamos a ver ¿Qué pasa ¿No? Con estos nuevos gobiernos A ver ¿Qué me ofertan? A ver Si el director Ya se pone Las pilas Ajá A ver Si por fin Me cambia Esa maestra Getona ¿No? Y entonces Ya para que Mi niño Este bien Ajá O La otra opción Es esperarnos A que la sociedad Como tal Le otorgue A nuestros hijos Y gastan Estos espacios Múdicos Criativos Y recreativos Hoy me conozco Muy bien La bronca Pero no debe De haber cambiado Es un sector Raleal Y se sabe divertir En el barco No se ponga Muchísimas gracias 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 Muchas gracias La noche No, 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 no No, no, no Precisamente Esa 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 Mucha Violencia Mucha Areción Nosotros Hemos encontrado Solamente En esta Comunidad En toda La zona Dime Es que no se Cerecemos Pero si Este es Mira Que tranquilito Si no se A ver Y ahorita Se ha vuelto Agresivo Y ahorita Se ha vuelto Un niño Que contesta Y ahorita Se ha vuelto Como quiere Trabajar Entonces Se ha vuelto Muchos Muchos Vírculos De esta Parte Pandémica Por la Que estamos Pasando Yo les pido Yo les felicito De manera Más atenta Yo sé Que las Escuelas Como ustedes Saben No funcionan Si no tenemos El apoyo De los padres Comentar Con sus hijos Platicar Con ellos Pero sobre todo Orientarlos Que es Distinto De la Hicurosa Platicar Es una cosa Pero ya Orientarlos Es otra cosa Nos dejaba En una ocasión Con Alfredo La asociación De los niños Deben de aprender En el hogar A realizar Actividades comunes Actividades sencillas Las fáciles Dijo Barre La sala Si yo le digo Dijo Barre La sala No le estoy enseñando Nada Pero si yo le digo Dijo Mira La escoba Se agarra Así Y yo le hago Así Y junto La basura Así Ya lo estoy Orientando Ya lo tan solo Lo estoy Platicando Y eso es lo que Requerimos ahorita En este momento Orientar al niño Porque si A veces No se ve Pero si Hay una Rructura Muy fuerte De estos Mínculos Pandémicos Con los que Pasamos No es mal Para saberlo Pero hemos tenido Una ruptura Impresionante De situaciones Familiares Muchos Muchos Ustedes Yo no Pasan 15 días En el video Que estar En el ministerio Público Ya casi Soy Tiente Del ministerio Público De tener Que ir a mesa Declarar Que la señora Es la que Atiende al niño El papá Es la que Atiende al niño O sea Porque Desgraciadamente Esta parte Pues también Nos amas Bueno O sea También Tenemos que A esa parte No Que ya Si está La señora Númerciana Y el niño Pero Que ella Es la que Atiende Y que el papá No Y bueno Ahí solicita Que te vaya A informar Que te vaya A testificar Que te vaya A uno Entonces Es impresionante Es impresionante La situación A veces Tienen Algunos Informes Y Yo tengo Que estar En tres grupos Tengo Una Diabotera En tres grupos Pero me llegó Una notificación Del ministerio Público Y tengo Que hacer Treinta Ocas A ver Cuánto Me llevo Día Por días Y ya Ya no estoy Conociendo Los niños Y hay Muchos Los niños En esta parte Entonces Esa Clásica Esos Comentarios Conocimos Esa Forma De orientarnos De decirles Cómo tenemos Que Preparar Este momento Y a veces Nosotros Necesitamos Nuestra situación Esa es Emocional También Para Hay que Ver Hay que Ver Y necesitamos Esas ayudas Profesionales Estas pláticas Estas charlas Nos nos Digan Cómo Atender A nuestro pequeño Cómo Platicar Con ellos Cómo Orientarnos Con ellos Cómo Trabajar Con ellos Eso es Importante Yo les agradezco Unitamente Y hasta Que Una No hay No existen Sí ¿No? 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 Sí Hemos estado Platicando Con ellos También Estas Partes Se hace Limitación Hay niños Que Necesitamos Sí Necesitamos Necesitamos Porque Los papás Muchas veces Con muchas Ocupaciones Pero Nos Desenvolvemos Muchas veces Que Tienen Salud Entonces Estamos Ya En una Situación Que No llega Su hermano Se le va Abre de calor Yo pienso Que Eso Ya Pantan A los papás De hecho Bueno Esto es un fenómeno Que Ya se me ha dado Por cuestiones Pandémicas También Este Yo me fui de aquí Pero Para algunos de ustedes Me olvidan Yo ya venía trabajando Asuntos Precisamente Empezábamos A finales Del 2019 Principios Del 20 Con un programa Equiparable A la Tecnocracia Es que la Tecnocracia La Virtualización Y Algunos Se me dicen Chilo Es que si es importante Porque los Chicos Los dispositivos Y justo Después La pandemia Yo También me tuve Que mover Pero Pero Miren Se va a llegar A la Trabaja De campaña Si Se van dando Con las Cosas A ver Si podemos Volver A implementar Programas Con los Chavos Con los Chavos Con ustedes Que ya Están En Cestos Que se Hacen En Desgrado A la Secundaria Se Hacen Claro 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 ¿Qué Me 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 No, señoras, ¿cómo están? Ah, sí. León. Y el hábito de la persona. No me dejaron. No me dejaron. Las cinturas, pulmones, las pulmones, y cuando caen, es como que empiezas a sentir sed. Que no poden más, empiezan a caminar, empiezan a escuchar, empiezan... Y más o menos ya están a realizar un gol, como se le ha pasado. Y porque ya no se hace trabajo. Pero si es lo que va a decir, no, hay algunos, independientemente de todo, pero tienen mucha conversación. Y eso, por hacer una cosa contigo, también, es un chiquito en el mundo. Porque por ejemplo, yo leo así como... O sea, lo que llevas a hacer. O sea, si te estás haciendo bien, te lo haces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si no lo logro expresar más. Ay, más que como lo digo, tengo ganas de sentirme al cabello. Quiero que me ponga el cabello en la chica. Díselo. Y yo, si no lo sabía que me hizo muy buenísimo. Si no lo sabía que me hizo muy buenísimo. Pero si le daba noticias, como decían que, incluso ya después estaba produciendo la chica, y la chica en 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 la chica. Y yo como que, ya la madre, te lo disculpen, y que pasando un tiempo, el siguiente vamos a llevar a comprarse. Y yo, con las chicas, le dije a tu chica, y le dije a tu chica, hazlo. Y yo, con las chicas, yo, con las chicas, y con las chicas, que ya les he preguntado, pero también es eso, no? Que de captar el parámetro, y el cojo sanos, si hay que matar veas, es de irnos con los estés en la casa. Pero tampoco, pero después se disunifica, y entonces no se disunifica, es de irnos con los estés en la casa. Pero no se disunifica, que cada vez más son aspechadas a señales a manejar sus emociones No, el niño se ubique cuando se sienta con una señal en un hijo o se sienta molesto porque se ubique en un hijo Es que eso de... Si quieres analizar las emociones, desde este lado de la técnica hay un medio difícil y riesgo porque ¿quién determina cómo se gestiona una emoción? O sea, si no hemos hablado de la docencia... Es que no, no va O sea, es docencia porque es un rol específico para que el otro solva un contenido, un contenido Entonces, gestionar una emoción desde esa visión sería imponer, proponer una forma específica de la acción Ahora, gestionarnos desde este lado, que vas a ponerle la clínica Es como, bueno, a ver, ¿no? Pues tú... 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 Es más complejo que eso para los dispositivos, la tecnología Es un tema que yo traigo atravesadísimo Porque es un trabajo que se quedó el cuartado Cuartado, o sea, se me cuartó por las condiciones políticas, pandémicas y todo Que ya no se pudo dar continuidad Pero el tema de la tecnología de los dispositivos es un tema de identificación virtual Ellos van a crear avatables Pense que vean que el mundo meta es como se planea O sea, hay que gestionar un poco de cuartos Creo que tiene más que ver con que a los hijos no es como aprender a decir que controlen Pero creo que es más identificar cómo se sienten Porque de hecho nosotros como adultos difícilmente le preguntamos a los hijos cómo te sienten Siempre es cómo estás y es bien Pero cuando tú les enseñas a manifestar su emoción Es distinto Porque entonces también el lenguaje que maneja a ellos, ¿no? Que dicen, ah, es que no, ¿por qué te enojas? No debes estar enojas, no debes estar enojas O sea, los niños también pueden estar enojados Pero no pueden estar tristes como nosotros Especialmente nosotros como adultos Porque traemos una estructura mayor Nuestros papás nunca nos preguntaron ¿Cómo te sientes? Es simplemente, ¿cómo estás? Y por ahí no está bien Y creo que es más que nada empezar nosotros como adultos A enseñarles a que nos digan cómo se sienten Aunque estén enojados Este... Por ejemplo, yo también me dicen mucho ¿Sabes que a mí estoy frustrada? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque no pude hacer eso Entonces yo siempre le digo Bueno, pero recuerda que la práctica es el maestro ¿Qué tienes que hacer? Practicarlo, perfecto Pero no es tan mal que estés frustrado No es tan mal que estés enojada Solo que eso no lo lleves a otro ser Identificalo Y que os vamos a ver cómo De hecho, en términos objetivos Está buenísimo que estés frustrado Estás frustrado, ¿no? Exacto Está buenísimo porque quiere decir Que el secreto posee una voluntad Y un deseo Porque sin voluntad y sin deseo Qué bueno que estés frustrado, ¿no? No es ese sentido El cómo, bueno Es que tiene que ver con la presidiencia Ya la vamos a traer Chegando por ahora Esta parte de la presidiencia ¿Por qué no? Pues en un mes, ¿no? ¿Puedo así? Ahí está Vamos a un mes ¿Señor? 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 Muchas gracias Gracias por ver el video.